El Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Santo, Espíritu, estamos aquí. El nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Santo, Espíritu, estamos aquí. Amar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor. Amar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor. Amar y agradecer, bendecir y adorar. 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 Cada vez que nos visitan la impidia, el egoísmo, la malicia, la ira, la impaciencia, cada uno de los silencios sabrá de querer que le perdó hoy a Dios. Yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he le dado mucho de pensamiento, palabra o revolución. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso veo a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro ser. Amén. 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 Bendita sea la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Her rates de Dios y Espíritu Santo, porque ha venido misericordia con nosotros. Amén. 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 El Cristo del Cielo y el aliento de su boca, los ejércitos celestiales, porque él lo dijo que el mundo es bestia, él tiene una orden y todos lo siguen. El Cristo del Cielo y el aliento de su boca, los ejércitos celestiales, porque él lo dijo que el mundo es bestia, él tiene una orden y todos lo siguen. El Cristo del Cielo y el aliento de su boca, los ejércitos celestiales, porque él lo dijo que el mundo es bestia, él tiene una orden y todos lo siguen. El Cristo del Cielo y el aliento de su boca, los ejércitos celestiales, porque él lo dijo que el mundo es bestia, él tiene una orden y todos lo siguen. El Cristo del Cielo y el aliento de su boca, los ejércitos celestiales, porque él lo dijo que el Cristo del Cielo y el aliento de su boca, él tiene una orden y todos lo siguen. El Cristo del Cielo y el aliento de su boca, él tiene una orden y todos lo siguen. El Cristo del Cielo y el aliento de su boca, él tiene una orden y todos lo siguen. El Cristo del Cielo y el aliento de su boca, él tiene una orden y todos lo siguen. El Cristo del Cielo y el aliento de su boca, él tiene una orden y todos lo siguen. El Cristo del Cielo y el aliento de su boca, él tiene una orden y todos lo siguen. El Cristo del Cielo y el aliento de su boca, él tiene una orden y todos lo siguen. Después de la resurrección del Señor, los once fueron y cinco fueron a la Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. sin embargo algunos acercándose a Cristo del Tío yo he recibido a todo mujer en el cielo y en la tierra vaya y haga que todos los juegos sean mis discípulos bautizados en el nombre del Padre y de Dios y de Cristo sábado y enseñándoles a los mil todo lo que yo les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo en palabras del Señor no voy a dejar de mí en el nombre en ti, en ti, en ti, en ti en ti, en ti no voy a dejar de mí en el nombre del Padre la relación de amor y comunión que hay entre Dios y las tres personas y para acá nos preguntamos hoy en esta noche cómo está nuestra capacidad de amar, de servir y de entregar y segundo, cómo está nuestra comunión especialmente con las personas que vivimos en casa en el trabajo o en el ambiente de todos los modelos y por eso, todos podemos decir en esta noche a Dios creo en Dios ¿qué responderían ustedes? ¿cuándo los veo convencidos? también como sacerdotes le cuesta responder ¿qué significa amar a una persona? si lo aplicamos en la vida de pared como en el mundo ¿cómo me da cuenta que me amas? que me da un plenar que me da tiempo me dedica tiempo lo mismo que me da un plenar que me da un plenar que en una rufa Dios se elimina es hacer que pasamos más tiempo en la música, en la tele, en el celular, en el trabajo que me da la palabra de Dios y que si nosotros como papás ya creemos a veces perdizamos las oportunidades de no obligar ni yo debo la fe pero si enseñarlas con amor especialmente cuando te vas a sentar a la mesa como los papás enseñan a sus hijos salgan de comer dar las gracias bendecidos alimentos enseñarle a tu hijo a rezar, a orar y ser agradecido ¿y cómo evaluamos la comunión? porque nos llamamos hermanos ¿no? cuando llegamos a la iglesia nos dicen hermano pero en la casa aunque somos hermanos de sangre a veces nos dirigimos una palabra y podemos decir que vivimos en la misma casa pero cada uno tiene su propio metro cuadrado y por eso la primera lectura recalcaba algo muy importante reconocer al Señor tu Dios ¿y qué significa reconocer a Dios? nunca olvidamos que Dios es amor y bondad si algo tenemos nosotros los seres humanos que muchas veces olvidamos lo bueno y positivo de una persona o todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas pero más que esa persona le ocasionó un daño un dolor irreparable siempre tenemos eso a memoria especialmente cuando no tiene vida pelea y discute nos saca los carritos al sol y para entender y comprender este misterio culinario decidimos reflexionar en nuestras ideas para durante esa semana la primera idea es dejar trabajar a Dios en mi vida porque cuando dejamos trabajar a Dios en nuestra vida lo damos a conocer Padre Padre ¿qué significa dejar trabajar a Dios en nuestra vida? o que esa estoma y va a ver nuestro propio ego ¿y qué significa lidiar con nuestro ego? dejar a lado los apretos la seguridad las reflexiones las preocupaciones y que siempre está cumpliendo con los demás dejar a lado la envidia damos cuenta que hay muchas cosas que se nos salen de las manos hay muchas cosas que nosotros no podemos dar resolución pero si no puede haber que todo conforme que es Cristo el Señor una segunda idea para entender este misterio culinario es de alguna manera que encontrar a Dios no en la historia ideal sino en la vida real y algo como decía la vida cada día es que no nos podemos quedar buscando a Dios simplemente en el cielo y en las nubes sino aquí en la tierra en la vida cotidiana no buscar solamente a Dios en la vida y en los libros sino también en la vida cotidiana no buscar solamente la iglesia como lugar santo donde nos encontramos con Dios especialmente en el signo del altar por eso la gracia ciencia y celeste porque es el lugar de encuentros de Dios con su pueblo por eso el Cristo del sacerdote como siempre las manos recibe nuestras oraciones y intenciones para entregarlas en el sacrificio en la vida cotidiana no solamente en buscar a Dios en tu familia sino en el trabajo en conclusión es buscar a Dios en todo y en todas circunstancias de la vida una tercera idea hermanos y hermanas que llama la atención es que nos vamos a preguntar hoy en esta noche santa el Dios que nos creó además que se demanda y que nos crea cada día porque Dios no deja de trabajar hoy en Dios que hemos creado nosotros mismos quien es el Dios que nos creó y que nos crea el que hemos conocido el Dios amor el Dios bien el Dios que permanece con nosotros ese Dios que no es tuya sino que llama a todos a la conversión para el rendimiento en cambio nosotros que Dios hemos creado en nuestra vida a veces evangelizamos con el Dios castigador Dios no castiga pero es un Dios justo y a cada uno de la lo suyo ese es el Dios justo en cambio nosotros vemos siempre como que nos quedamos con esa imagen del Dios vengador en Dios que castiga y se nos olvida que la voz de Dios es incondicional en cambio en nuestro amor muchas veces se divide y se varía respondamos tan sencillamente a esa pregunta donde quedó nuestro primer amor y es algo que el Señor en el libro del Apocalipsis le reclama a las iglesias y les hace esa pregunta donde dejamos en el primer amor o sea Dios cuando sacamos a Dios de nuestra vida y por eso amar a Dios nos da la capacidad de amar incluso a esa persona que nos ha causado cada mejor año una parte de hermanos y hermanas nuestra experiencia de Dios tiene que ir más allá y qué significa eso a veces se nos olvida y caemos en la cama que muchas veces pensamos que Dios premia o castilla y eso da hoy a ver lo que pasa en la vida del ser humano somos insatisfechos muchas veces el ser humano no se entiende es ahí que se quiere casar y el que quiere ser soltero es ahí que aquí en un trabajo lo aspira a veces con la ambición y por eso la pregunta de esta noche hermanos y hermanas y yo les pregunto hoy por qué nos portamos bien o por qué nos esforzamos por llevar la vida con Dios no por un castillo un premio debe ser por nuestra sana convicción que lo que el Señor tiene para nosotros nosotros lo podamos llegar a llevar feliz término y por último la pregunta es ¿quién es mi Dios? ¿quién es mi Dios? y para responder simplemente les dejo tres palabras para que cada uno admite y resuelva en su conciencia y en su corazón si en verdad está con el Dios amor o con el Dios que cada uno se ha ido haciendo de su manera sin duda la vida nuestra está referida a Dios es decir aquello que manda nuestra vida aquello que me lleva a sacrificarme que me conduce a llevar decisiones determinantes cuando uno habla muchas veces uno reduce muchas cosas se sacrifica y toma decisiones determinantes pero si aplicamos eso por ejemplo pensemos en una persona que simplemente se preocupa de su cuerpo de su estética de su apariencia ¿qué decisiones va a durar? ¿cuántas personas han arriesgado su vida conscientemente aspirada a la belleza y la belleza es el espejismo no podemos confundir la salud con la maldad ¿cuántas personas han aparecido en la cirugía porque no aceptaron su realidad no aceptaron su cuerpo cuántas personas han perdido sus valores sus principios os honradecen un trabajo por llevarse con la maldad el señor pues en esta noche nos dé la gracia delante el primer lugar a Dios y encontramos en esa oración de cada día en la perseverancia a Cristo sea lo que sea la gloria todos los siglos dignos amén es el invierno nos jugamos a la victoria y juntos ofrecemos nuestra fe creo que vosotros Dios Padre todo poderoso creador de siempre de la tierra de todo visible y invisible creo que vosotros Señor Jesucristo y como Vivo de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero y quebrado no creado de la misma naturaleza del Padre porque todo que por nosotros hombres y por nuestra salvación bajo el cielo y por nombre del Espíritu Santo se encargó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue en su final en que en su final padeció y fue seducida y resucitó a crecer días en la Escritura y subió a la tierra y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo tendrá con los que apagará a los muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor Vidador de vida que procede del Padre del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración en doña y que habló con los cordeadas creo en la iglesia que es una santa católica y aposónica confieso que es un bautismo para perdón los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida de uno muro amén presentemos nuestras oraciones oramos por cada familia por cada hogar por cada matrimonio que hoy vive la determinante desempeño y el pueblo roguemos al Señor que oramos sobre todas las personas que sufren las catástrofes del tiempo el frío el hambre el desintexo roguemos al Señor que oramos por el amén de las vocaciones sacerdotales religiosas matrimonial al yacumado permanente damos gracias a Dios y al próximo 2 de agosto tendremos dos nuevos sacerdotes para el servicio de ese es declarado recomendamos al yacumado por que sirve en la parroquia San Pablo y a Hugo Amador de México que recibe su servicio en San Pedro desde ya oramos para que sea sacerdote santo y fieles al servicio de la iglesia roguemos al Señor que se consiga a nuestro Señor de la Amor oramos por todos nuestros hermanos enfermos por todos los que están postrados hospitalizados por los que se sienten solos y abandonados por los que han intentado su sinancia roguemos al Señor que se consiga a nuestro Señor de la oramos sobre todo nuestros fieles familiares amigos y seres queridos por todas las salvas solemnidades roguemos al Señor que se consiga a nuestro Señor en un momento de silencio hagamos nuestra palabra de Dios cada uno recibe revise cómo está su amor con Dios para con los demás y cómo está esa comunión entre nosotros por todo que hay en sus vidas sus corazones sus intenciones que se haga la voluntad de Dios por la intercesión del diablo para los acud y que pronto será elevado a santo gracias al Señor gracias al Señor como vamos a siempre junto al Padre Amido presentamos nuestras vidas santa ángel con los Amén. 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 Nadie llora a su alma, en este lugar. Del mismo modo, acabado la cena, tomó este cariño glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a su bendito, y los batió a su discípulo, diciendo, ¡Oh, bien, y le da a todos de fe, porque este es el Padre de mi sangre, salvo de la alianza nueva y eterna, que será de la mano por ustedes y por nosotros, Amén. 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 Josepina, Alejandra, Pablo, Sabina, todas las almas orinadas, y por el agua de la ruta de San, y por todos los difuntos, roguemos al Señor. A ellos, Señor, y a cuando descansen en Cristo, concedes el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, agríbemos en la escamrea de los santos apóstoles de su madre, cual el donista, Esteban, Marías y Bernabé, y la de todos los ángulos, el santo Cura de Alas, San Pío de Defensil, San Benito, San Alberto Contán, Santa Teresa de los Santos, Santa Laura de los Santos, la vea palabra de tu, el diálogo para tu sacud, y todos los ángulos, que acérdanos en su compañía, no con nuestros médicos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, porque sigues creando en todos los miedos, los sacrificios, los llenas de vida, los bendices, y los levantes entre nosotros. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días con el Espíritu y el amor de los santos con el Espíritu y el amor de los santos Amén el cuerpo y la sangre de Cristo amén para la vida eterna amén en el mal de la ciudad que se sugerir que se nos destina una de las mentiras donde nos da la voz con el amor vamos a hacer Amén 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 Señor, Dios nuestro, le pedimos que sacamos el recibido y la profesión de nuestra fe y único Dios en tres personas, sirva para nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos y lezamos el respaldo a todos. ¿Quién creer en ti, Señor, no morirá para siempre? ¿Quién creer en ti, Señor, no morirá para siempre? Que al paraíso de Dios y los ángeles, que a su llegado le reciban los mártires, y les introducen en la ciudad santa de Dios, que el foro de los ángeles le reciban, y junto con las a los pobres de otro viejo, tengan un descanso eterno. Amén. Antes de dar la bendición, agradecerle corazón de Dios Padre, aquellas personas y familias que nos apoyan con la pastoral de la salud, trayendo parte de sus alimentos, con un desgraceo, siempre que puedan, todas las que me imaginan, desde ya Dios Padre. Recordarles el próximo viernes, 31 de mayo, a las 7 de la tarde, tendremos nuestra santa misa con los enfermos, donde pueden traer su agua, sal y aceite, para ser bendecidos y exorcizados, y quedar con un sacramental de protección en tu casa y en tu trabajo. Todo similar. También recordarles que la pastoral de la salud, todos los lunes, de dos de la tarde, a cuatro de la tarde, está publicitando a todos los enfermos, en el hospital Carlos Ester, si alguna persona tiene esa vocación, también bienvenido. Los martes y viernes, en el hospital Ester, estamos desde las 10 de la mañana, a las 12 del día, en la Santa Misa, en la campilla que está en el sótano del hospital, 12 del día, martes y viernes. Y, por último, miramos ya el próximo sábado, primero de julio, como dioses y silencio, vamos a celebrar la gran soberanía del Toro Justicia, y después de la Santa de Cristo, a las 10 de la mañana, a la Santa Misa, en el colegio, padre, un lado, terminada en la iglesia, saldremos en procesión. Ojalá que podamos dar fe en la iglesia, una fiesta que se celebra desde el año 1264, hasta el día de hoy, cumpliendo la promesa de Jesús en el Evangelio. Yo estaré con ustedes, todos los días, hasta el fin del día. Que el Señor esté con todos ustedes. Y que el Señor les guarde, bendito a ustedes, sus familias, sus empleos, sus comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, con los hijos, la paz y la bendita del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan todos feliz noche, y nos despedimos en la puerta cantando. ¡Gracias!